Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailis. Hoy es miércoles 12 de mayo, son las 10 de la noche aquí en Bogotá. Estamos a 18 días de las elecciones presidenciales colombianas. Mañana es jueves 13 de mayo, mañana expira mi permiso para trabajar en Colombia. Tengo que ir a renovar la visa al consulado colombiano en Miami. Espero no encontrarme con JJ Rendón. Y espero que me renueven la visa para seguir con ustedes aquí en el programa. Por cierto, mañana jueves 13 de mayo vamos a presentar una entrevista que le hice el domingo, el Día de la Madre, en Lima, a la mamá de mis hijas, Sandra Macías. No se la pierdan. Bueno, esta semana el candidato de la izquierda democrática colombiana del Polo, Gustavo Petro, lanzó unas señales conciliatorias, procurando un acercamiento, una aproximación, tal vez una alianza con el candidato verde, el exalcalde de Bogotá, Antanas Mocos. Sin embargo, sus buenos deseos de fraguar o sellar algún tipo de pacto antes de la primera vuelta entre el Polo y el Partido Verde no fueron respondidos con la calidez que él esperaba. Y por eso Gustavo Petro se queja de que Antanas Mocos no ha sabido estar a la altura de la amistad que tuvieron tiempo atrás cuando Antanas era rector de la Universidad Nacional y Gustavo le propuso que entrara en política. Lamentable que mi amigo Mocos, al cual yo lancé a la alcaldía, y que cuando lo lancé no dijo lo mismo, que usa el partido que fundó la alianza democrática M-19, diga algo que tiene que ver, es con lo que el DAS, cometiendo un delito de lesa humanidad, viene tratando de construir en la mente de los colombianos. Bueno, yo puedo comprender la congoja o la decepción que embargan a Gustavo, porque fue un amigo cercano de Mocos, ahora ambos son candidatos y Gustavo no está muy favorecido en las encuestas y Mocos, en cambio, es el favorito para ganar las elecciones colombianas. Al margen de que Gustavo haya tenido o no la visión, la lucidez de descubrir en Mocos al político brillante que ha terminado siendo, no cabe duda que los méritos de Mocos no son de Petro, son de Mocos. Y si Mocos está donde está, o sea, primero en casi todas las encuestas, y primero en todas las encuestas en segunda vuelta, es gracias a su liderazgo, a su credibilidad, a su decencia y a su talento político, y no gracias a que Gustavo fue su padrino o a que Gustavo lo descubrió. Mocos le responde a Gustavo Petro. Cuando apareció un día Petro, y me dijo, oiga, ¿no quieres estar en mi lista a congreso? Y yo le saqué la constitución, le dije, mire, acabo de ser rector, hasta hace pocos meses estoy impedido. Regresó como los 15 días con una sonrisa de oreja a oreja, diciendo, para la alcaldía no hay el impedimento. Una o dos semanas después, el M-19, que en ese momento se llamaba así, convocó a una reunión conmigo sin preguntarme a mí. Y entonces, pues, me acuerdo la conversación con Gustavo, le dije, así no, y además desde el comienzo le había dicho, no voy a ser candidato del M-19. Conclusión, Petro quería aliarse con Mocos, Mocos no quiere aliarse con Petro, a Mocos no le conviene aliarse con Petro. Si Mocos quiere ganar, tiene que desmarcarse un poquito de la izquierda radical, a despecho de la buena amistad que algún tiempo los unió, pero en política a veces prevalecen los intereses sobre los afectos. Y en este caso me parece que Antanas está haciendo un cálculo sobre la conveniencia o la inconveniencia de juntarse con Petro y parece haber llegado a la conclusión de que los votos de Petro, con alianza formal o sin ella, irán naturalmente a Mocos en caso de una segunda vuelta con Santos. Sergio Fajardo, el candidato a vicepresidente de Mocos, exalcalde de Medellín, estaba montando en bicicleta el sábado, se cayó, fue una caída dolorosa, aparatosa, tuvieron que operarlo, pero hoy salió de la clínica en Rosario apoyado en dos muletas, no en dos mulatas, en dos muletas. Y parecía feliz de poder movilizarse solo, pero tendrá que utilizar muletas durante tres meses y tendrá restringidos los actos públicos. Hoy se reunió durante toda la tarde con Antanas Mocos. Tres meses con muletas, bueno, pobre Sergio. Me acuerdo que cuando entré a trabajar yo era un imberbe reportero quinceañero al diario La Prensa de Lima, hicieron un atentado contra el entonces presidente de Estados Unidos, Reagan. Y cuando salió del hospital, el titular de la prensa fue, Reagan salió de la clínica con dos mulatas. Bueno, en el caso de Sergio hubiera sido estupendo que saliera con dos mulatas y con dos muletas, pero las mulatas siempre traen más alegría que las muletas, ¿no? Habla Sergio Fajardo recuperado ya de su percance ciclístico. O sea que estas dos semanas, casi tres, que faltan para el 30 de mayo, Sergio va a hacer una campaña sosegada. Bien, una campaña sedentaria, en cama, en un sofá mullido, por internet. Me gusta, es una campaña conveniente. Germán Vargas Lleras, candidato presidencial de Cambio Radical, un hombre muy inteligente, yo creo que algún día va a ser presidente de Colombia, quizá no este año, quizá la fortuna no lo ha elegido esta vez, pero me parece que es joven, es brillante y que tiene un gran porvenir político. Está, sin embargo, confiado en que el 30 de mayo pasara la segunda vuelta. Todos aquellos que en verdad piensan que tengo el mejor programa y el liderazgo para conducir este país, el 30 de mayo me dan su respaldo estar en la segunda vuelta. Si lo logro, seré el presidente de Colombia. ¿Qué guapa la señorita que aparece antes y después de Germán? Es Vicky Dávila, muy brillante, muy aguerrida periodista de RSN. Yo le doy mi respaldo a Germán, incondicional, no le puedo dar mi voto porque no soy colombiano. Noemí Sanín, ex canciller del presidente Gaviria, ex embajadora en Caracas, en Madrid, en Londres, ahora candidata presidencial por tercera vez en su vida. Esta vez por el Partido Conservador, dice que si ella gana va a normalizar las relaciones diplomáticas con Venezuela y con Ecuador. Que vamos a regularizar las relaciones con Venezuela y con Ecuador. Vamos a conseguir luchar contra la criminalidad juntos, pero vamos a regularizar el comercio, el empleo, las relaciones. Bueno, quiere regularizar. Si no gana, porque no está muy favorecida en las encuestas y es improbable que pase a la segunda vuelta, quizá, es solo una modesta sugerencia, el ganador, sea mocus, o sea, Juan Manuel Santos, podría designarla embajadora en Caracas. Y en Quito, embajadora itinerante, peripatética, bi embajadora. Y ella se encargaría, y yo creo que con gran habilidad de regularizar esas relaciones. Hoy habló el dictador venezolano Hugo Chávez y dijo que él no se quiere meter en la campaña colombiana, que él nunca se ha metido, que él siempre ha guardado la forma, las buenas maneras y que él no tiene ningún candidato predilecto y tampoco tiene ningún candidato al que odie cordial y obstinadamente. No, no, él no se ha entrobetido. No, no le he respondido a nadie de mala gana, de mala manera. Hay un candidato que agarró la campaña conmigo, ¿eh? Y el otro, hasta el de la izquierda, dijo, no, no, el proyecto de aquí de Colombia choca con el de Chávez. Ah, bueno, no tengo yo derecho a responderle, sea el de la izquierda o sea el de la derecha. Yo no tengo preferencias por ninguno de ellos. Que gane el que el pueblo colombiano elija. Todo esto suena muy bien y todo esto lo dijo el señor Chávez hoy, miércoles 12 de mayo. Y aprovechó también para criticar al secretario general de la OEA, al chileno Insulza, porque el señor Insulza le dijo a Chávez que no siga hablando en esos términos tan agrios de la campaña colombiana, que no se entrometa donde no debe meter sus narices. Llama Insulza, chico. Pero yo no quiero pelear otra vez con Insulza, pero que no se meta conmigo.